Bien amigos, estamos en el local de trabajo de la Generación 2012, donde ya está prácticamente ultimando los detalles para su presentación a las semifinales de esta categoría el próximo fin de semana. Estamos con el responsable director técnico, señor Enir Leza, quien ya le preguntamos entonces cómo ha sido el trabajo hasta este momento. Buenas tardes, primero, bueno, digo, tratamos de hacer un trabajo firme, duro, digo, con los rivales que enfrentamos allá, de ahí sacamos conclusiones para trabajar, ahí nos basamos en eso, en eso hicimos un trabajo. Creo yo que estamos bien, bien no digo, muy bien, estábamos esta vuelta, estábamos muy bien. Los gurises entendieron lo que yo quería, digo, a mí, a William y a Gularte. Entonces, a ellos que vamos, ahora sí vamos bien. De su presentación de la clasificación en la primera instancia, han pasado 48 días. ¿Qué evolución tuvieron los chicos hasta este momento? Ah, yo digo que nosotros la otra vuelta fuimos un 50, pero ahora vamos pasando, estamos muy bien en la parte física, psicológica, que es lo fundamental, y el grupo está muy unido. Tenemos un objetivo solo, como yo le digo, y somos un grupo, ¿no? Ahora encabeza la liga, los padres, que es lo fundamental y lo básico para los niños, y después el grupo de jugadores, ¿no?, que estamos mentalizados 100%. ¿Han trabajado diariamente, con excepción de los fines de semana? ¿Eso le ha dado la evolución correspondiente? Ah, no hay duda, no hay duda que, que digo, que la práctica en el fútbol es lo fundamental. Yo he trabajado de lunes a jueves, le ha dado descanso, cuando el tiempo a veces mejoró un poco, pero veníamos acá a practicar, pero sí, sí, creo que estamos bien, pero muy bien. El grupo está un tanto reducido, faltan dos componentes en el mismo. ¿Hay algún jugador que se ha destacado, ha evolucionado futbolísticamente, que a usted le ha sorprendido? Sí, yo digo que recuperé a dos, a dos valores, digo, Juan Martín, que se recuperó, pero totalmente, y a Barcelo, se recuperó en la parte física, más bien, y Juan Martín en la parte técnica, y yo digo que él ve otras cosas que no ven los niños. Son dos piezas fundamentales que a usted hoy en día le ponen duda del equipo a poner de entrada. Sí, yo estuve hablando con usted y me dijo que ahora sí, me está dando nudo en la cabeza para armar el grupo, el cuadro titular, porque ahora están todos parejos, ahora me genera duda, ya no tengo, como antes tenía el club pronto, ya podía dar la formación, pero ahora no, ahora tengo dud, hasta el último minuto vamos a entrenar con dud, después nos vamos a reunir con Gularte, con William y con Ignacio, que va con nosotros, y ahí vamos a decidir el cuadro titular. ¿Es un plus diferente tener un técnico adentro de la cancha? Sí, sin duda, Julio, sin duda, el apoyo, el respaldo, todo eso de los niños, el hablar con, al pedir al minuto, al hablar con los niños, el trabajo que hizo usted, va a ser Ignacio. Perfecto, el trabajo que hace William Flores en la parte física, que le parece, he visto una gran evolución en los chicos, y sobre todo, corriendo constantemente, prácticamente sin parar. Sí, eso, el negro especial, como yo te dije, el negro vino, digo, para aportar y aportar mucho en nuestro grupo, digo, sin William, digo, yo cuando vine para acá, elegí un cuerpo técnico y lo incluí a él, y no me equivoqué en la elección. ¿Tiene ya el equipo en mente, digamos, para la salida? ¿Qué le ha parecido el físture, sobre todo enfrentado al locatario en primera instancia? Yo me gustaría agarrar el más fuerte, que supuestamente es San Gregorio, pero está, el físture salió ahí, no conozco, no tengo ni idea, si ahora vamos a ciego con eso, pero los partidos hay que jugarlo, y nosotros tenemos un resultado, como yo te digo, y nosotros es ganar, no sé, pienso otro resultado, no sé ganar, se dan los resultados, pero nuestro resultado es ganar. El debut es el sábado a 16 y 15 con Tomás Gomenzoro, el domingo a las 11 y 10 con Baltasar Brun, y dos horas y 40 más tarde, prácticamente sin tener opción de descanso, a la hora 15 va a enfrentar justamente el equipo temible. ¿San Gregorio? Sí, a San Gregorio, digo, el rival que yo lo quería enfrentar de salida, lo voy a enfrentar por último, pero con la misma gana y la misma empiezo, y depende todo de la parte psicológica de los niños y el correr del campeonato, ¿no?, como llegamos ahí mentalmente, porque ahí juega la parte, ya no juega mucho tanto la física como la mental. ¿Cuál es la hora de salida, qué día salen y a qué hora parten? Salimos el viernes a 16 horas de acá, y llegaremos, dice que son 6 horas de viaje, no tengo ni idea. 400 y pico kilómetros. Y ahí llegaremos allá y descansaremos hasta de mañana y después saliremos a reconocer la cancha, que yo me gustaría primero ir al estadio a mostrarle a los gurises y enfrentarlo a los rivales. Es un viaje largo, ¿no?, digo, es un viaje muy largo, digo, nosotros, yo mi idea era irme a las 2 de la tarde, pero por circunstancias de trabajo, de gente que trabaja y cosas, vamos a salir más tarde, pero mi idea era irme a las 2 de la tarde, porque llegaríamos con tiempo, para que los niños se arreglen y todo, y entramos a descansar temprano, ¿no? Perfecto. Ustedes tienen algo a estrenar que han logrado, fue un logro de ustedes, el cuerpo técnico, la comisión, los padres, que es equipo busco para viajar. Ah, eso sí, eso es lo fundamental, digo, y a mí me llena de orgullo que de atrás de un grupo que somos nosotros, el cuerpo técnico, hay otro grupo que se esmera más que nosotros, que eso no se ve, la gente que vende una torta frita, el que vende el chorizo, el que vende, que trabajan sin fines de lucro como nosotros, pero aportan y aportan mucho para el grupo. Nosotros vamos a estar presentes, pero la gente que queda en el pueblo en expectativa, ¿qué puede esperar de la selección? Y si es por mí, ¿qué esperen lo mejor? Usted me dijo que piensa cosechar nueve en nueve. Y mi idea es esa, los resultados se van a dar, pero yo voy con la idea de nueve en nueve. ¿Cuál es el mensaje final a la población? Que tengan fe en el grupo que nosotros estamos, que estamos muy unidos, que es lo fundamental, que trabajamos con ese objetivo y que creo que logramos el objetivo, que llegamos bien, estamos bien, y como yo le digo a los grises, a partir de hoy, de la última charla, depende de ellos, que yo no entro en la cancha, que entran ellos. El trabajo está hecho, y ellos de ahora adelante, depende de ellos. perfecto suerte en ir, porque la suerte suya es suerte de todo un pueblo. No, muchas gracias, digo, para mí es un sueño que estoy cumpliendo, y digo, y pienso llevarlo al más allá, y quiero hacer historia en mi pueblo.